¿Qué dice? Mira, así que andamos los muchachos de Dina en las cámaras con mi compa Dani Saludos para Mariscos del Faro, mi compa de Islas Entertainment Álvaro Correazo, mi compa Gachi Catalán Y dice, márcale, compagrip Y nosotros somos los muchachos de Dina, viejo, no se confundan ¡Jala! Correazo, inédito pa'l viejón, donde se encuentren Conocido por Catalán, es un joven muy afamado En toda la angelina es mentado Y en Culiacán es muy respetado A tan poca, corta edad El muchacho es muy aventado El joven está encerrado Pero su historia no ha acabado La DEA le llegó a su casa Porque aeropuertos tenían controlados Todos los paquetes que él movía Hasta Carolina y Nueva York llegaron Tiene lujos muy certeros Y las armas es uno de ellos Cada año nuevo él lo miraban Con un MP5 en el pecho Y la banda también le tocaba Pero que sea la renovación viejo Conocido por Catalán O el dos letras allá en Culiacán Quiero mandar un saludo al nueve A la Che y al Luguito que enamoran Y también a mi padre y mi madre Ellos siempre en mi mente estarán Márquenle como grito Saludazo al viejón Cuando se encuentre Estamos bien firme viejón Y otros lujos que yo digo Son las mujeres y música en vivo Cada vez que el muchacho se enfiesta Se agarraba la fiesta macizo Cotoreando con muchas mujeres Y también con botellas de vino A mi padrino Betillo Su ha dejado ya ha crecido Este encierro no es para siempre Un día de estos a ver si lo miro Y no se preocupe de la venganza Esa la tengo presente conmigo El 28 de octubre Esa fecha es muy especial Es el mero día de mi San Judas Y fue cuando la diame de agarrar Más de 15 agentes me rodearon Y no hubo tiempo de escapar Conocido por Cantalán O el dos letras hay en Culiacán Quiero mandar un saludo al nueve A la Che y al Luguito Canapora Y también a mi padre y mi madre Ellos siempre en mi mente estarán Saludos para Mario Camps Alego el Corridazo el viejón